Tranquilo ¡Genial! Solo déjame hablar con él Arreglaré el asunto en dos minutos Trae el auto Por fin tenemos su matrícula y tenemos su dirección Es más que suficiente para... ¡Hal! ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! Desinflaré sus neumáticos ¿No, Hal? Sí Pero luego a casa ¿Qué es esto? Tengo una idea ¡No puedes hurtar su auto! No, no lo estoy hurtando Solo lo llevaré a otra parte Eso le dará una lección ¡No, Hal! Meto la llave Abro la puerta ¡No lo hagas! Estoy entrando al auto Y enciendo el motor Esto es una locura No puedes llevarte el auto de las personas ¡Hay leyes! ¡Oh! 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 Pero qué motor Metió cilindros más grandes a esta preciosura ¡Para el auto, por favor! ¿Recuerdas mi viejo Madrid? ¡No quiero hablar de tu viejo cachazo! ¡Oh! 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 ¿Te asusta? ¡Claro que me asusta! ¡Te convertiste en un demente! ¡Ah! ¡Hazlo de nuevo! ¿En serio, Hal? ¿Qué vamos a hacer? El momento para dejar el auto e ir a casa fue hace 30 kilómetros ¿Y si seguimos de frente? ¿De qué estás hablando? Hablo de ti y de mí huyendo y pasando el resto de nuestra vida en alguna... En alguna playa oculta en México Sin trabajo y sin niños Ay, Hal, eso no es tan fácil ¿Por qué no? Nos cambiaríamos de nombre Yo sería Raúl ¿Y tú Consuelo? ¿Consuelo? Sí Enviarán a los federales por nosotros Claro Nunca nos hallarán Seríamos fugitivos Ajá, leyendas Viviríamos el sueño de los padres Seríamos héroes populares ¿Como Bonnie y Clyde? Sí, Raúl y Consuelo Pescando con lanza Y trepando por cocos Viviendo desnudos como micos Raúl Bueno, ya estoy pensando más claramente Sí, creo que ambos, Hal México no es una verdadera opción No, creo que no 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 Fue buena idea Oh, sí Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, asumo que el auto ya fue reportado como robado Ay Y creo que hemos dejado aquí una suficiente dotación de evidencias de ADN Solo son 40 kilómetros Llegaremos para el desayuno Me alegra que no huyéramos Sí, a mí también ¿Cuál era mi nombre? Raúl, mi amor Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha